Hay una promesa Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Como corderos en el redil Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta, la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Como corderos en la Biblia Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y demos una sonrisita, la sonrisita de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!